A continuación, Sanamente, junto al Dr. Carlos Orellana. Bienvenidos a Sanamente, cápsula dentro del programa Doctor en Casa. Continuando con el tema iniciado anteriormente con el Dr. Tomás León respecto a las demencias, el día de hoy vamos a profundizar un poco más respecto al tema de la enfermedad de Alzheimer o demencia tipo Alzheimer. Bueno, como el Dr. León mencionó previamente, las demencias se caracterizan por un declive o una disminución progresiva del funcionamiento cognitivo, lo que finalmente lleva a un deterioro global, ¿cierto? Que es como la etapa final de las demencias, cuando los pacientes terminan postrados y completamente dependientes de sus familiares o cuidadores a cargo. Aunque de 10 personas padeciendo con demencia, 7 presentan demencia tipo Alzheimer y que por lo tanto es la demencia más frecuente, no es el único tipo de demencia que ocurre. Eso ya lo había mencionado anteriormente el Dr. León. Al ser lo más frecuente, es el patrón clínico que nosotros más reconocemos como el de una persona con demencia. O sea, una persona que comienza con olvidos recurrentes, especialmente de situaciones temporalmente cercanas, o sea, como problemas como en la memoria del inmediato, de lo que pasa en lo cotidiano en el instante próximo. Después comienza a tener situaciones como, por ejemplo, de desorientación en lugares que son habituales. Empieza a ver con el paso del tiempo una pérdida del funcionamiento de actividades aprendidas, desde el punto de vista como motor, porque finalmente uno durante la vida uno va incorporando patrones del movimiento y eso se va perdiendo. Por ejemplo, se olvida la manera de vestirse, se pierde también el criterio de toma de decisiones. Entonces, además de que se dificulta el vestirse, también quizás se viste de una manera que no es adecuada al contexto, al lugar, al momento en que uno tiene que estar. Y así progresivamente se van perdiendo funciones, uno empieza a, los pacientes con demencia empiezan a tener dificultades, inclusive para reconocer a personas cercanas, empiezan a perder el lenguaje de manera progresiva, y se empiezan a quedar cada vez más dependientes de otros, hasta que llega la etapa final, que es cuando terminan en una situación de postración, donde finalmente los pacientes con Alzheimer terminan falleciendo, por ejemplo, por una neumonía, porque con todas estas dificultades, tanto físicas como cognitivas, aumenta, por ejemplo, el riesgo de generar neumonías por aspiración, por ejemplo, por aspirar la propia salida, perdón, por mencionar algo. ¿Por qué acontece esta situación de la demencia tipo Alzheimer? Es algo que todavía no está tan completamente claro, se sabe que es por fallas respecto a ciertas proteínas que son esenciales como para el funcionamiento de las células del cerebro, que ustedes recordarán del colegio, que se llaman neuronas, ¿ya? Entonces se generarían dos tipos de fallas principalmente, eso no es todo lo que pasa, ya estoy como viéndolo de una manera como súper más sencilla. Uno, existiría una acumulación de ciertos restos de proteínas, llamadas beta-amiloides, que al acumularse dentro de nuestro cerebro, serían tóxicos, y eso empezaría a generar muerte respecto a estas células neuronales, ¿cierto? Y lo otro sería la aparición de ovillos neurofibrilares de una proteína que se llama TAU. La proteína TAU tiene una función súper importante dentro de nuestras neuronas respecto al funcionamiento como del transporte. Tienen que pensar a las células como entidades vivas, ¿cierto? O sea, que no forman, pero en sí mismos también están vivas. Entonces necesitan alimentarse, necesitan nutrientes para ir manteniéndose en el tiempo, y todo ese transporte de sustancias, de nutrientes, de componentes estructurales falla, ¿ya? Por estos ovillos neurofibrilares y eso también lleva finalmente a la muerte neuronal, la pérdida de sinapsis. Las sinapsis son las formas en las que estas células, que son las neuronas, se comunican. Y evidentemente eso, con la acumulación del tiempo, esta muerte neuronal va aumentando, progresando, y va a la par con la aparición sintomática que uno ve en las personas con enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer como netamente de origen como genético, como por fallas o por presencia de ciertas combinaciones de genes, es muy, es la menor cantidad. La mayoría de las veces, la enfermedad de Alzheimer, tal como dijo el doctor Tomás León, está asociado a, finalmente, hábitos de vida no saludables, ¿ya? O sea, la falta de actividad física, la obesidad, la presencia de diabetes mellitus, tipo 2, hipertensión arterial, el tener un, el, el, no realizar actividades estimulantes, como lo son el compartir con otras personas. La conversación es súper relevante como estimulación, o sea, las personas somos animales sociales, entonces necesitamos de otros para estar bien. Entonces la soledad también, evidentemente, nos afecta. Toda esta situación, cuando está en curso del tiempo, va aumentando la susceptibilidad del cuerpo para presentar estas fallas, estas fallas en acumulación de proteínas, en configuraciones, en formas erróneas, que van generando daño, y todo esto va generando la muerte neuronal que está asociado a este declive en nuestro funcionamiento de manera progresiva, ¿ya? Entonces, como esto es una acumulación de daño, hay que tener claro que la enfermedad de Alzheimer comienza antes de lo que nosotros observamos clínicamente. O sea, esto lleva años de desarrollo. De hecho, en algún momento, los pacientes van a presentar cierto nivel de baja en su funcionamiento, que uno habla de un deterioro cognitivo leve, pero que, a diferencia de las demencias, no llega a ser lo suficientemente importante como para afectar nuestro funcionamiento, y eso es lo que marca la diferencia. Entonces, es importante recalcar lo siguiente. Como las demencias están asociadas con un daño cerebral, muchas de las cosas que ustedes ven, además del contexto, porque los pacientes también se dan cuenta en fases iniciales que están teniendo estos déficits, probablemente muchos de estos síntomas como emocionales, conductuales, a ustedes les llaman la atención, como por ejemplo que su familiar querido ahora esté quizás más irritable, o más lábil emocionalmente, o de frentón depresivo, o que esté apático, o sea, que no se conecte con los otros, que esté como más plano emocionalmente, son probablemente también manifestaciones de este daño cerebral. Y también esta situación cuando a veces aparentemente nos recuerdan mejor, y en otros instantes no tan bien, no es que estén mintiendo, estén actuando, no estén tratando de hacerse sentir mal, es parte de la enfermedad. Es súper importante tener claro de que el deterioro de nuestras funciones no es parejo, no es que se vaya perdiendo todo un viaje, y que hay funciones que siguen manteniendo hasta etapas súper posteriores de la enfermedad. O sea, la capacidad de leer, de disfrutar la música, de cantar, inclusive de contar historias del pasado, porque esta enfermedad de Alzheimer tiene la cualidad que evidentemente primero parte atacando la parte como más actual, pero los recuerdos del pasado, que están más firmemente escritos en nuestro cerebro, se mantienen y perduran por el tiempo más, por más cantidad de años durante el transcurso de la enfermedad, se mantienen. Entonces las personas con Alzheimer pueden tener recuerdos de su juventud, y compartir con nosotros, y contarnos historias, hacer reminiscencias de su vida. Entonces es súper importante que cuando nos enfrentamos a una persona con la enfermedad de Alzheimer, acompañarlo y potenciar de que realicen estas actividades estimulantes, porque eso va a generar que haya una mejor calidad de vida. Y eso siempre es lo más importante, compartir y cuidarnos. Eso, espero que esta cápsula haya sido de su agrado. Nos volvemos a ver a futuro en otra cápsula de Sanamente. Saludos, que estén muy bien. Doctor en Casa presentó Sanamente.